Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan María Vianney, quien luego sería conocido como el cura de Ars, nació en el año 1786 en una humilde familia. Campesina, ingresó en el seminario de Lyon, pero fue despedido debido a su dificultad para los estudios. Después de un tiempo, fue ordenado sacerdote, pero sin darle permiso para confesar, ya que sus superiores lo consideraban falto de inteligencia. Enviado al pequeño pueblo de Ars, con su dedicación y atención pastoral, provocó allí un verdadero renacimiento espiritual. De todas las ciudades de Francia, acudían a escucharlo y buscar consejo. Murió en el año 1859. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está afuera, y muerto el salvar tu lugar. En la mesa yo tengo, hay que caer mi alma, y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está afuera, y muerto el salvar tu lugar. En la mesa yo tengo, hay que caer mi alma, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estén con tu Espíritu. Queridos hermanos, muchas felicidades a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes. Hoy celebramos a San Juan María Vianney. Es el patrono de todos los sacerdotes, el patrono de todos los párrocos. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Amén. 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 todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable al sacerdote San Juan María Vianney por su entrega pastoral. Concédenos a ejemplo suyo y con su intercesión que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés, las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo son las siguientes. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol, se celebrará la Pascua del Señor y el 15 de ese mismo día tendrá lugar la fiesta de los ácimos en honor del Señor. Durante siete días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo sérvil. Durante siete días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El séptimo día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo sérvil. El Señor dijo a Moisés, hablan estos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra que yo les doy y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. El día siguiente al sábado, él la ofrecerá al Señor con el gesto de presentación para que le sea aceptada. También contarán siete semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas. Por eso, tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado, cincuenta días en total. Entonces, ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Además, el décimo día del séptimo mes será el día de la expiación. Habrá una asamblea litúrgica. Observarán el ayuno y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Además, el día quince de este séptimo mes se celebrará la fiesta de las chozas en honor del Señor durante siete días. El primer día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo sérvil. Durante siete días presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Al octavo día, celebrarán una asamblea litúrgica y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Es una asamblea solemne y ustedes no harán ningún trabajo. Estas son las fiestas del Señor en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas y presentarán ofrendas que se queman para el Señor. Holocaustos, oblaciones, sacrificios y libaciones según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Entonen un canto. Toquen el tambor y la cítara armoniosa junto con el arpa. Toquen la trompeta al salir la luna nueva y el día de la luna llena, el día de nuestra fiesta. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Porque esta es una ley para Israel, un precepto de Dios de Jacob. Él se la impuso como norma a José cuando salió de la tierra de Egipto. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. No tendrás ningún Dios extraño. No adorarás a ningún Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen? Decía. Esta sabiduría y ese poder de hacer milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda hoy la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos está llamando para que podamos afianzar nuestra fe. Afianzar la fe, el credo, creo, amén. Ya ahí se añade en hebreo, ¿verdad? Eso quiere decir creer. Porque justamente Jesús viene aquí, viene entre los suyos, se puso a enseñar entre la gente. Viene a la sinagoga, sinagoga quiere decir el lugar de reunión. Este es el camino. Esta es la forma que nosotros tenemos que actuar. Esta es la forma como nosotros debemos vivir. Y entonces, ahora, sin embargo, viene una segunda partecita. Hoy la Oñeponúa oyapó algunas preguntas, que en realidad son preguntas, tal vez diríamos de envidia, tal vez diríamos de falta de entendimiento, pero de dónde le vienen, decían, esta sabiduría y este poder de hacer milagros. ¿De dónde le viene? Después incluso lo escriba los fariseos y todos los otros doctores de la ley, este hace con el poder de Belsebúl. Y te digo, ya lleva un bollata por el poder de Belsebúl. Sin embargo, aquí esta gente también lo está creyendo. Y mirá que son su propia gente, que es donde él se está encontrando. ¿Cuál es cuando ella lleva José la I, el carpintero, José I, la Itúa? Ahí está. Entonces, siempre como que queremos achicar a la gente, como que despreciamos a las personas. A ver, ¿qué es lo que él puede hacer? ¿Qué es lo que él puede dar? Más o menos, piensa, ¿verdad? Su madre no es la que llaman María. ¿Ves verdad? Ña María I. Ña María I, ¿ves verdad? Y le dice, etcétera, etcétera. O sea, todos estos elementos vamos buscando nosotros cuando no queremos ir a lo elemental, lo fundamental y lo central que realmente Dios nos está queriendo enseñar. Lo que el Señor nos está queriendo enseñar aquí es justamente a escuchar. Ña Jendúpe Ñandí Yaráñe. Ña Jendúpe Ñandí Yaráñe. La sinagogués, el encontrarnos juntos, era justamente para reflexionar como comunidad y para decir después, Ñandí Arubilla Huatana. Pes a Jendúpe Ñandí Yaráñe de toda corrupción, de toda persona, ¿verdad? Que hace cosas ilícitas en la vida. Tiene que ser la comunidad. Como decimos también muchas veces, ¿verdad? Una sola golondrina no hace la primavera o no hace verano, ¿entienden? Entonces, ya hay que tener que todos, todos pongamos lo nuestro para salir de ciertas actitudes negativas. Porque la ñandéñe oreí, nañá semo ahí hoy. Upeare que ya lleve, peñandeñárape, ¿verdad? Que esta palabra de Dios del día de hoy nos enseña a saber escuchar. Escuchar el mensaje. Y a no estar mirando por las ramas. Coago José, Ira, Coagoña María, I o lo que sea. Sino que lo que Dios nos está transmitiendo a través de la comunidad, a través de las personas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den gracias a Dios por todos los favores recibidos y consagren sus vidas con alegría al servicio del reino, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los matrimonios, para que fomenten la fraternidad y la fidelidad mutua, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que no nos dejemos llevar por las corrientes ideológicas, sino más bien afianzar en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Salta el Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor, con esta ofrenda Señor, juntas y queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre Señor, será más fácil llevar. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe Señor la ofrenda que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Viané y así como a él lo has glorificado con estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de tu santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con tu sabiduría. Por eso, con los ángeles y los santos te aclamamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Suscríbete al canal! Y con los ángeles y los santos te aclamamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Y con los ángeles y los santos te aclamamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos descarren tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús, 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 Jesús. Tu pañan de llara, o bethsara, uu. Heike, haka, angai para fuguí, Ore por ya fugu, el po. Jesús Cristo, tu pañan de llara, o bethsara, uu. Y el que habla, haga el parafuegui, por ejemplo y acuemos, Jesucristo, tu pañan de llara o vellara, y el que habla, haga el parafuegui, por ejemplo y acuemos, Jesucristo, tu pañan de llara o vellara, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final. Oración final. Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la Mesa Celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Juan María, para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre, a la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Adiós. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.